Son unos fármacos que lo que aparentemente lo único que hacen es que bloquear la enzima betidroximetil, la hidroximetil con enzima A. ¿Para qué? Para que no se forme colesterol. ¿Y eso dónde hacen? En el hígado. Pero el problema de la placa teromatosa no es en el hígado, el problema de la placa teromatosa está en las coronarias. ¿Y cómo es que bajando el LDL yo disminuyo la mortalidad o la isquemia cardiovascular o la isquemia coronaria? Entonces, quizás, una lámina de Joffre, es que este, miren, el efecto pleotrópico de las estatinas. Entonces, ¿qué sería? Quizás el efecto que tienen las estatinas no es tanto bajar el LDL, sino tanto lo que hace con el efecto antiinflamatorio, porque recuerden que habíamos dicho que la placa teromatosa era calor, dolor, rubor y tumor, era una inflamación y, por tanto, era un proceso inflamatorio. Y, por tanto, los mecanismos que actúan en este proceso inflamatorio disminuyendo quizás expliquen el por qué. Las estatinas tienen el impacto en disminuir el tamaño de la placa, disminuir el espesor de la placa, disminuir la densidad de la placa y disminuir los riesgos coronarios. Eso es lo que hacen las estatinas y ese fue el gran aporte de su descubrimiento. Una droga que bloqueaba la producción del colesterol. ¿Pero en dónde? En el hígado. Pero bloqueando en el hígado tiene impacto en la mortalidad cardiovascular. Pero, aparte de eso, también hay medicaciones que no son estatínicas, ¿no es cierto?, y ahí tenemos los viejos ácidos secuestrantes de áceros vidiares. Acuérdense que en algún rato utilizábamos las resinas, que lo que impedían era la absorción del colesterol a nivel intestinal, que cada vez se van utilizando menos por sus costos. Pero tenemos también fármacos que lo que hacen es bloquear la reabsorción del colesterol que hacía el ciclo entero hepático y eso son las etimibas. El aporte de las etimibas es el bloqueo a nivel intestinal, principalmente de este fenómeno entero hepático y por tanto disminuye los riesgos. Entonces, ¿qué está? Se utiliza en combinaciones en general y es por eso que ustedes ven los combos que tenemos, que son ahora esetimibas con atorvas, esetimibas con simbas, esetimibas con rosubastatina. Recuerdo que hace unos ocho o diez años la gente de alguna de las casas le ninguneaban a la esetimibas porque había un estudio que se había hecho principalmente con simbastatina y lo único que disminuiría era placa coronaria. Pero después del estudio en Prubit parece que la medicación, la esetimibas, da un salto porque sin dar riesgos a la salud o menos efectos adversos, disminuye la LDL incluso menos de 50 hasta valores de menos de 70, incluso hasta 50. Entonces, sería el gran aporte. En muchos países en los Estados Unidos no está aprobada para estos. Pero el otro gran paso en los últimos años es para la hiperlipidemia familiar. ¿Qué es la epidemia familiar primaria? Es un fenómeno en el cual el hígado no se da cuenta que entra colesterol. ¿Por qué? Porque la secretaria no apunta todo lo que entra. Y por tanto, como no apunta todo lo que entra, el hígado produce el colesterol al 100%. Y eso es la ausencia de los receptores. Y acuérdense que eso es incluso un premio Nobel, que es quien descifró el conocimiento de los receptores hepáticos para LDL. Entonces, para estos individuos que no tienen LDL, receptores de LDL, un producto que le impide el reciclaje o la destrucción del receptor parecería que le va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque este no es que impide la producción de colesterol, sino que hace que el receptor de LDL viva más largo y como vive más largo, come más largo y por tanto disminuye más largo el LDL. Ese es el gran aporte de estas nuevas drogas que lo que hacen es, no es cierto, es que la internalización del receptor por esta enzima, la PSK, entonces este es un producto que bloquea a esta enzima que es la que degrava, es más o menos como el cuento, acuérdense, de las incretinas, más o menos que tenemos los inhibidores de incretinas. Entonces, aquí hace lo mismo, lo que hace es, entonces al impedir su degradación vive más largo y por tanto come más largo. Quien come más largo son los que lo producen, porque su costo es en este momento escaso y prohibitivo en los Estados Unidos. Es un producto que es inyectable, que su costo está… no sé, ¿cuánto está costando en los Estados Unidos ahorita? ¿14 años? Bueno, entonces, pero este es un producto que cambió, miren los criterios y cuando se logra ahora con estos productos niveles de LDL que antes… Entonces, con este producto lo que se logra son niveles que eran increíblemente que los teníamos antes. Recuérdense que en la época estatínica incluso se criticaba que el bajar la LDL valores menos de 70, 80, 90 aumentaba violencia y mortalidad por violencia en los estudios epidemiológicos. En los estudios actuales de intervención con estas drogas, tanto con esetimiva como los inhibidores de CPK9, los niveles de LDL son de 50 y de 70 sin correr ningún riesgo aparentemente. Bueno, entonces con esto simplemente lo que quería dar una… creo que dos láminas me quedan, simplemente es para entrar un poquito al asunto del otro lado que serían los fibratos, eso sería estatinas, fibratos para lo que es triglicéridos. Las escuelas americanas no le paran ni bola a los triglicéridos, en los triglicéridos nos obligan a hacer diagnóstico de síndrome metabólico con valor de 150 y nos impiden dar tratamiento sino hasta que tenga 500, es para que madres hacemos tanto diagnóstico. Entonces, se dan cuenta lo ilógico que es, o sea, utilizamos criterios de diagnóstico para no hacer ningún criterio de intervención. Entonces, ¿qué hacen los fibratos? Los fibratos son unos productos que actúan en los PIPAR-alpha, que son unos receptores nucleares que actúan en la producción de proteínas y factores genéticos del control del metabolismo lipídico. Por este mecanismo disminuyen los niveles de triglicéridos tanto en ayunas como posprandiales, tienen un montón de efectos de estos, entonces nosotros tenemos en diferentes sectores que aparentemente tienen por su mecanismo nuclear, porque son receptores nucleares, es casi parecido a lo que teníamos en el mecanismo anterior de los PIPAR-Gamma con las teasolidines en relación a diabetes e insulina resistencia. El punto importante es que, miren en la escuela americana lo que plantean, que el tratamiento debería darse de fibratos exclusivamente cuando tenga ya 500, o sea, cuando esté a punto, pues cuando esté a punto de hacer pancreatitis. Entonces, yo no sé, entonces, pero después dicen, pero cuando esté entre 200 y 400, o si tiene más de 200, pero el HDL está a menos de 40, quizás valdría la pena darle. No hay un criterio real de manejo en relación a esto. Y se han hecho estudios, estudios tontos, como en el estudio ACOR, como el estudio ACOR, en el cual se dieron fibratos queriendo desprestigiar al fenofibrato, se cogió el estudio ACOR y le dieron a toda la población del estudio ACOR fibratos, y después dijeron que no valía. ¿Saben cuánto era la media que tenía de triglicéridos? 162, lo cual no deberíamos darle nunca porque eso es diatrogenia. Y eso hicieron en el estudio ACOR, darle y dijeron, dando, dando fibrato, no sirve, ¿por qué no? Pero después hicieron una partecita en chiquito, dijeron, pero en los que tuvieron triglicéridos, sí funciona. Entonces, miren, a ver, rato es como se maneja el criterio comercial de las cosas. Entonces, y esto es importante, entonces ahí se ponen, dicen, vean, no sirve, hay que dar sobre 500, excepto en los que tengan 200, en ellos sí sirve, son los únicos que hay que darles. Bueno, ácido nicotínico, no acuerdas, acuerdas en la niacina, acuerdas en el flujo que teníamos, hicieron un número de productos, los mecanismos son igual, los mecanismos son disminución de flujo de ácidos grasos, disminución de BLDL, sus mecanismos, su acciones principalmente tienen que ver en el hígado, uno de los mecanismos que tiene indirectamente incremento de HDL. Omega-3, omega-3, los grupos europeos, hay grupos europeos que defienden la utilización de omega-3, omega-3 por el incremento del clearance de triglicéridos, otros no lo dan ninguna importancia para su manejo, en la escuela americana dice, hay que dar solamente cuando tengan 500, nosotros por lo menos los que venimos de una escuela que aprendimos acá en Latinoamérica, por lo menos en la área de endócrino, con Obregón en Venezuela, venimos dando omega-3 desde hace 20 años o más, porque no sé ni para qué, pero creo que sirve. Bueno, entonces con esto simplemente lo que quería dar una visión así, muy rápida, este popurrí de datos, simplemente para poder revisar de un montón de criterios nuevos que si no vienen y quizás no solamente son estatinas lo que necesitamos. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a oír al doctor Guillermo Umpierrez. El doctor Guillermo Umpierrez va a hablar sobre qué se ha logrado con las distintas estrategias para bajar las LDL en prevención primaria y secundaria. El doctor Umpierrez es médico graduado en la Universidad de Guayaquil, jefe, profesor de medicina de la División de Endocrinología y Metabolismo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory, es jefe del Departamento de Diabetes y Endocrinología del Grady Memorial Hospital, jefe de diabetes de la Universidad de Emory, miembro del Stanford of Care de la Asociación Americana de Diabetes, son los que hacen las guías americanas de diabetes, es chair de diabetes de la Sociedad de Endocrinología y también es editor de las revistas de los journals americanos y de la British Medical Journal. Gracias Peggy, muchísimas gracias por a Joffrey, Peggy y a todos los que hacen en esta sociedad el de haberme invitado. He pasado los últimos dos días acostado en la cama con mi mamá, ha sido fascinante y el de estar aquí con buenos amigos, pues es lo mejor, ¿no? Como el doctor Jaramillo no está aquí, ambos, el doctor Pasquera aumentó sus diapositivas y yo he puesto unas que había ocultado, que ojalá sea de su agrado. Pero si no, no hay problema. ¿Tienes un clicker? Bueno, la charla de hoy es acerca de lo que yo pienso hacer es en los 45 minutos, más o menos, 40 minutos, es hablar con ustedes cuál es la correlación que hay entre enfermedad coronaria y diabetes, ¿no es verdad? Yo siempre pendí que nunca hay que hacer cambios de última hora, gran error. ¿Está apagado? ¿Está apagado? Ah, tiene que poner el código. Si quieren, anda introduciendo. ¿Ya? ¿Se apagó? Muchísimas gracias. Bueno, primero tengo que presentar esta diapositiva, mi universidad me obliga a poner los posibles conflictos de interés. Como Peggy mencionó, soy editor de una revista que se llama BMJ Diabetes y soy miembro de las dos sociedades americanas que hacen las guías, una de diabetes y una del colegio de endócrino. Y como soy viejo, me he podido meter en todas estas sociedades. Y nosotros tenemos un programa de investigación muy grande y recibimos fondos. Actualmente tenemos fondos de estas cuatro agencias, pero todos los fondos van a Emory, no van a mí. Entonces, lo que yo quisiera hablar con ustedes es, primero, ponerles a ustedes la relación que hay entre diabetes y enfermedad coronaria o cardiovascular. Hablar de las estrategias. Y yo creo que en una sociedad como esta de endócrino y este es de lípidos, pero me voy a permitir hablar acerca de ver el panorama grande de cómo los endocrinólogos vemos la enfermedad cardiovascular y su relación con diabetes. Y hablar del futuro, qué podemos hacer, ¿no es verdad? Y la otra cosa es que yo quisiera pedir disculpas a ustedes, que mi diapositiva está en inglés, pero ahí va. Entonces, si tú ves a un paciente con diabetes, y yo los invito a ustedes, hoy en la tarde o el día lunes, el primer paciente que tiene 50 años de edad, que tiene diabetes tipo 2, un poco de sobrepeso, y ustedes lo miran en la cara y dicen, el 80% de chance de que usted se va a morir de una enfermedad cardiovascular. Y cuando hablamos de enfermedad telesclerótica cardiovascular, hablamos de stroke, o sea, hemorragia cerebral o infartos cerebrales, infartos del miocardio, insuficiencia cardíaca o enfermedad periférica vascular. Imagínese, 8 de 10 chance usted tiene de morirse de una enfermedad cardiovascular, ¿no es verdad? Y si tú comparas con una persona que no tiene diabetes, el riesgo cardiovascular es más o menos de 2 a 4 veces. Entonces, la relación que existe entre diabetes y enfermedad cardiovascular es sumamente estrecha, que es lo que ha llamado a un gran número de investigaciones, ¿no es verdad? Y una persona que tiene diabetes sin enfermedad cardiovascular conocida, tiene el chance de tener un infarto del miocardio casi igual que una persona sin diabetes que ya ha tenido un infarto anteriormente. Entonces, el riesgo es altísimo. Y aquí ustedes ven, hay estudios epidemiológicos como este, que el riesgo de enfermedad cardiovascular comparado con las personas que no tienen diabetes es de 2 a 4 veces mayor. Y la otra cosa que yo creo que es sumamente importante es el asunto del sexo, ¿no es verdad? De las mujeres y de los hombres. Porque siempre hemos pensado que las mujeres no tienen enfermedad cardiovascular hasta que sean...